es muy buena gente youtube buenos días buenas tardes buenas noches no sé qué momento le estás viendo este vídeo pero bienvenidos nuevamente al canal y como bien lo mencioné en el directo de cambio de semana para todos los que no saben pasemos siempre el directo en el momento que está el cambio de semana lo vemos justo en el momento que entra todo al juego y en la noche es que pues hablamos todas las cosas que sacaron por fuera que no pudimos revisar entonces lo primero es que a ver voy directo al grano porque hay muchas cosas que grabar hoy hoy a ver voy a explicar rapidito la mecánica de los vídeos tenemos nuevas semanas ya tenemos contra reloj los dos los voy a subir hoy pero puede que se suba un poquito más tarde porque le quiero quiero dar prioridad a pues salió actualización de rainbow finalmente llegó la actualización ya también a la gente de play así que vamos a conocer todo un poquitito por encima vamos a hacer un vídeo reacción también así que se va a estar subiendo primero que los dos contra reloj por eso los dos contra reloj el día de hoy se van a subir un poquito más tarde para que mil disculpas pero me apetece todavía mucho más subirles la actualización de rainbow así que pues nada tenemos cuatro videitos muy tochos y seguro 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 directo por tweets también de rainbow de la nueva actualización así que oye ojo si te apetece ver todo lo que hay nuevo pues ya sabes qué hacer entonces vamos a empezar vamos al grano ya de golpe así qué busos de esta semana puedes haber apenas entras en la página de rockstar lo primero que ponen es que las guerras comerciales están al por dos eso quiere decir que pues si ya de por sí una guerra comercial está interesante y ayuda mucho a nuestro club nocturno pues esta semana hay que aprovecharla a tope porque literalmente las guerras comerciales están dando mucho más beneficio esta semana única y exclusivamente y además de esto rockstar también nos salió con que tenemos casi que casi nosotros si tenemos diamantes en el golpe del casino así que el pato es gente que se la pasa para farmeando sé que esperan esto literalmente cada semana así que tenemos diamantes en el golpe de casino gente así que pues a farmear pero a todo literalmente durísimo 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 otra cosa que comentar ayer en directo a ver yo solamente yo me entero de esto de la ropa que regala gta de una vez cuando me la dan pero ayer apenas me cambié de sesión me lo dieron y es una prenda de ropa superior y inferior tenemos como una especie de sudadera y una parecen unos leggings en verdad el limón sport así que a ver nada más con conectarte pues rockstar te va a estar regalando ropa que nunca está de más siempre tener algo extra para variar no está de más así que interesante siguiendo con los platos fuertes antes de seguir leyendo todo lo que hay aquí porque rockstar no hablo literalmente de esto en su página y me sorprende muchísimo tenemos el búnker en bonificación gente está el búnker por dos no solamente está el búnker por dos sino que está en descuento también así que si no lo tienes lo puedes comprar si quieres cambiar la ubicación lo puedes hacer no tengo manera de ver si o no mentira o si si tengo manera de ver o no 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 tengo manera de ver literalmente a no mentira sí 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 acabo de ver también están en descuentos pues todas las mejoras del búnker o sea todo lo que le puedes hacer al búnker tanto estético renovaciones etcétera 40 por ciento de descuento o que 40 por ciento de descuento es mucho en búnker y 30 por ciento de descuento de modificaciones así que oye no está mal la verdad es que no está nada pero que nada mal poder tener muchas cosas del búnker yo mencionaba en el directo que muy probablemente las investigaciones estén en el proceso de avanzar más rápido como pero como mencionaba rockstar esta semana literalmente en la página de ellos no puso nada referente al búnker hacia el 100% así que oye la verdad que queda la duda de todas maneras pues traten de gestionar muy bien su tiempo para poder hacer ventas del búnker y poder sacar investigaciones creo que se hacen un muy buen balance le pueden sacar muy pero que muy buen provecho a todas las investigaciones recordar que puedes haber mencionando así las investigaciones por encima pues son todas estas está lo de la pc todo lo del tampa armado el insurgente la ametralladora la minigón el vehículo este los misiles de la opresor normal entre muchas otras cosas todas las municiones gente las municiones son una pasada hay municiones miras cañones o sea hay de todo literalmente las investigaciones son muy pero que muy buenas y te estás sacando dos millones y pico también por venta así que pues si lo sabes aprovechar créeme que te puedes hacer mucho pero mucho dinero esta semana también porque recordar que la semana pasada tuvimos cajitas entonces esta semana con el búnker la verdad que se puede armar y se puede armar muy pero que muy grande aparte de esto pues la única actividad así que estaba en bonificación es un modo adversario no recuerdo ni muy bien cómo se llama así que vamos a buscarlo están en por dos tampoco que sea la gran cosa pero él es algo en bonificación es algo que sirve es algo que suma así que no está de más seamos realistas no está de más cualquier cosita extra no no está de más que podamos hacer literalmente con nuestros amigos y principalmente ser un nivel bajo pues funciona mucho para sacarte algo de dinero y de rp principalmente son estas que están aquí expropiación a ver parecen que son muy estilo partidas a muerte muy último equipo en pie asumo que creo que son partidas a muerte realmente es lo que así que por dos pues ahí está si hay alguien que sepa cuánto paga pues que lo deje abajo en los comentarios que no estaría nada pero que nada mal y ya cerramos con las bonificaciones y vamos con lo que importan tantos descuentos como vehículos del casino ojo que el vehículo del casino esta semana sorprendió mucho y para que sepan gente van a seguir saliendo vehículos que estuvieron en la última actualización esta semana tenemos el coquet de 10 y según tengo entendido en la lista de futuros vehículos también está el tigón así que si estás pensando comprarlo espero un poquitito porque seguro 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 en la semana se están poniendo a la ruleta del casino entonces esta semana en el casino tenemos el coquet de 10 el carro vale un millón y medio y te lo están dando completamente gratis así que aprovechar ya tirarle esa ruleta ya los que pueden vamos a seguir avanzando y vamos a ver los descuentos porque hay descuentos interesantes cuanto menos interesantes la verdad es que sí a ver ahí me parece que la leyenda y sólo había uno pero no lo encuentro a no bueno se mantienen todos los autos clásicos pero el nuevo sería el centorno medio millón de dólares no está mal para ver cómo olvidar los tiempos memorables de gt al principio cuando el centro no era el vehículo más utilizado y el que más corría así que pues ahí está así de repente te faltan uno que otro súper y que medianamente valga la pena ese entorno vale la pena siguen estando por cuarta semana consecutiva que ya no sé rockstar como que se enamoró de estos vehículos el mamba el torero el sabestra el slinger gt el z type el inferno clásico el swinger el 900 el 190 z rapid gt y el viscerys así que tú cuatro semanas seguidas así que si no estás compro alguno y todavía tienes la duda pues tienes otra semana más para comprarlo no sé que estás esperando literalmente vamos a seguir con los descuentos porque tenemos una de las camionetas que también salió en la actualización y ojo que esta camioneta estocha a mí me parece muy linda estéticamente brutal parece una camioneta del fbi cuando la pintas toda negra se ve muy bien tiene incluso diseños de pintura interesantes y tiene el precio que yo siento que debió tener cuando salió 900 mil dólares me parece un precio un poquito más acertado para la realidad de lo que pues es gta 5 line así que pues ese es el vehículo que está en descuento aquí en en San Andrés superautos y a ver hay uno que no mencionamos en el directo porque no lo vimos así que lo que yo asumo es que es la transformación porque a ver si recuerdan en el directo yo reviso todo pero hay un vehículo de venis que están descuentos y vamos a entrar rápidamente para verlo es este que está aquí esta transformación creo que solamente la transformación en la que está el descuento así que pues si te apetece esta camioneta que la verdad que está muy porque muy muy brutal la verdad disfruté mucho modificándola y me gustó como quedó y en verdad te la recomiendo así que también está en descuento así que oye no está mal aparte de esto vamos con los descuentos tocho gente escuchen las cosas que puso rockstar en warstock ojita lo que puso rockstar en warstock a ver vamos a entrar aquí rapidito y no vamos a empezar a ver aquí me va a tomar un par de minutitos literal espero que sea literalmente un par primero tampa armado el tampa armado vale un millón 200 mil y 951 mil dólares precio especial esta semana lo más probable que traiga vídeo de cómo se bloquea este precio especial para que se haga mucho más fácil sepan qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo y aparte de esto tengo un vídeo de si vale la pena o no el tampa armado así que antes que tomes esa decisión mejor ve y mira ese vídeo y literalmente quítate las dudas de encima si estás pensando en comprarlo o no con más que tengas todas las investigaciones desbloqueadas creo que es bueno que lo mires y termines tomando una decisión sabia porque a ver comprar las cosas impulsivamente a veces puedes a la larga jode no así que pues si estás considerando comprarlo ahora que tiene un buen precio pues te recomiendo que realmente pues lo mires y tomes entonces esa decisión y aparte de esto está el arden en descuento que son 690 mil dólares que está un poquito económico la verdad no está tan caro de este vehículo de momento no hay vídeo pero esta semana me voy a dedicar a traerles un vídeo de si vale la pena o no para que ustedes tomen también esa decisión ese vídeo no está grabado todavía lo más probable es que lo traiga entre viernes sábado o domingo lo tengan en el canal para que pues tomen esa decisión así que si básicamente es lo que trajo rockstar esta semana una semana interesante tiene varias cositas tiene para sumar tiene para gastar así que oye no está mal aparte de esto para cerrar con la gente de tweets prime o pues prime gaming como le llaman ahora tienen 80 por ciento de descuento en el t20 y 80 por ciento de descuento en el tyrant así que dos altas naves muy lindos altos vehículos así que si no lo tienes y tienes el prime gaming pues ahí lo tienes sin contar que pues obviamente tener los 200 mil dólares que te regalan siempre y el club nocturno debes puchicanas que es el que tengo yo te lo dan completamente gratis así que pues no está mal así que gente yo me voy despidiendo por aquí recordar que como mencionaba los contrarreloj de la semana se los voy a estar trayendo un poquito más tarde del usual pero igual vienen así que pues sin más que llegar gente espero que les ha gustado recuerda a tu like comentar suscribirte en la descripción de este vídeo te dejo enlace a mi canal de discord donde pues ahí avisamos cuando vamos a jugar inclusive trató de avisar cuando aprendo directo etcétera tienes mi canal de tweets donde hago directos diarios mi instagram y ojo quiero comentar algo rapidito para toda esa gente que quiere salir en la serie de garaje de suscriptores en este vídeo no mentira en este vídeo no vayanse al instagram y escríbame su haidí sígame y me mandan un mensaje y dígame yo soy tal te quiero mostrar mi garaje tal y me hay 10 este y soy de ps4 porque a ver la gente comentó mucho en el vídeo pero no me dijo será de ps4 si era de xbox o será de pc así que pueden escribir por ahí y de qué consola son y eso va a ayudarme muchísimo para poder seleccionarlos para dicho vídeo siguiente ahora sí sin más cargar nos vemos en el siguiente vídeo gente chao chao